Nos encontramos en Turri cuando es el día de San Antonio y tenemos un torneo, un campeonato, el Garrucha Cup 2015. ¿En qué consiste este torneo? Este torneo consiste en tener dos sedes, la de Garrucha y la de Turri, donde se van a jugar una serie de partidos. Bueno, vamos a hablar con algunos de los organizadores y a enterarnos un poquito de lo que está ocurriendo aquí esta mañana y, por supuesto, la semana que viene. Bueno, pues nos encontramos con Pachi Montiel, que es uno de los responsables, ¿no? Uno de los encargados, organizadores de esta movida que ha hecho en Turri y en Garrucha. Correcto. ¿Cómo se llama exactamente esto? Bueno, esto se llama Garrucha Cup. Los ayuntamientos que colaboran son los de Turri, los de Garrucha y, bueno, le pusimos Garrucha Cup por decisión prácticamente común de ellos, de los dos ayuntamientos y así se llama. Esto es un campeonato. ¿Exactamente el nombre en sí, cómo lo podíamos denominar? ¿Torneo creo que incluso le tenéis puesto? Sí, esto es un torneo de verano típico de siempre, pero con el adiciente de equipos de primera edición, que es lo que más, vamos, el tirón que tiene es ese. Bien, van a ser dos fines de semana, este fin de semana, el fin de semana que viene, pero esto viene un poco heredado porque ya habíais hecho algo en Vera, que se llamaba... Sí, el año pasado hicimos el torneo nacional de Vera, que trajimos 20 equipos de categoría Levín. Este año esos equipos son infantiles. Hemos tenido demanda de estos equipos, oye, hacer infantil, queremos volver, queremos repetir, nos gustó. Y lanzamos la iniciativa del infantil. Entonces hemos traído 16 infantiles, que es fútbol 11, y la semana que viene traemos 32 a Levín. O sea que hemos doblado el torneo, más del doble, traemos 48 en dos fines de semana y en principio... Lo que pasa, Pachi, que yo te he apoyado en la medida que he podido, es verdad que me ha llegado un poquito tarde la info, pero sí que es verdad que lo que nos llega con las notas de prensa, mil personas, mil aficionados, está claro, tanto equipos, 30 equipos, los niños vienen con su padre, incluso con su madre, los dos, incluso más. Es decir, que estáis trayendo al Levante almeriense, una serie de gente, estáis metiendo gente en los hoteles. Cuéntame un poquito todo esto y para que lo sepan. Bueno, esto, el Levante almeriense lo que tiene bueno es instalaciones inmensas, hoteles muy buenos, clima e instalaciones deportivas, que sí es que son las tres pilares, son instalaciones deportivas, hoteles y temperaturas, lo tiene todo. Entonces esto lo reúne y como lo reúne no hay otro sitio. ¿Crees, Pachi, no es ni crítica ni nada, simplemente que si en vez de este fin de semana hubiese sido otro, hubiera cambiado un peli la cosa? Quizás que sí, por el tema de los estudios de los niños, están de semana y tal y es complicado, pero ya te digo que hemos metido 16, pero no por nada, sino porque no hay tiempo real para jugar más, metemos equipos. Vamos a terminar a las 2 y media y a las 4 estamos jugando, entonces no hay tiempo real para meter más. Hemos metido 16 y hay gente que se ha quedado fuera. O sea que por equipos se hubieran metido más, pero es que no caben, no caben. Yo me refería también en el tema de los ayuntamientos, que hoy, hoy concretamente hoy y seguramente a esta misma hora serán prácticamente la una, podéis ver dónde está el sol. Ahora mismo creo que está jugando, ¿quién está jugando ahora mismo? Jugando la escuela de fútbol de aquí, de Turres, con una selección de noroeste que está compuesta de futbolistas del noroeste de Murcia. Nada, tranquilo, es normal que nos llamen. Y ya está, y ya te digo, lo del ayuntamiento, ahí nosotros es que no podemos hacer nada, nosotros ponemos un torneo que a nivel de ayuntamiento es coste cero, esto es todo autosinfeccionado, buscándonos la vida, y ya te digo, el ayuntamiento es el que decide si esto lo quiere aquí, vamos. Sí, además me lo ha dicho gente que me lo ha dicho, que os están ayudando, que hay gente que os está ayudando a coste cero, que os están echando una mano, es decir, que tenéis suerte de tener a lo mejor voluntarios también, que os están ayudando en todo esto. Sí, nosotros hemos traído del Orca 60 voluntarios, los dos fines de semana, vienen a coste cero, bueno, van a alojar en el hotel como es lógico, pero que son voluntarios, son mi amigo el de la cerveza, el primo de no sé quién, el cuñado del otro, o sea, son voluntarios y amigos que se ofrecen para ayudarme, para ayudarnos a Javi y a mí, vamos, que somos los que hemos... Los dos que estáis metidos en el ajo. Pachi, yo te voy a dar la enhorabuena, por supuesto, te voy a animar a que sigáis con esto, es verdad que ahora mismo la tensión de ser el organizador y de que todo sea lo correcto, pues lo tiene uno más en tensión, ¿no? Pero que la semana que viene vamos a estar aquí también, por supuesto, vamos a ver si podemos cubrir un poquito más, y bueno, pues enhorabuena y que salga todo muy bien, y esto por los niños y para los niños. Muchas gracias a vosotros, es importante que la repercusión aquí a nivel de esta corta de Almería, nosotros no nos conoce mucha gente, no tenemos contacto y vosotros solo es que nos podáis lanzar un poco y echarnos un enlace con ayuntamientos y con gente, porque sois de aquí, del pueblo, bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con la otra pata de toda esta movida, Javi Méndez, ya hemos conocido a Pachi, es verdad que a mí me pasaron el contacto aquí en Turre. Javi, ¿cómo habéis metido en este berenjena? Bueno, pues si te digo la verdad, fue una cosa, no sé si os la ha comentado Pachi, pues fue un día, teníamos nosotros una empresa de viaje y tal, y bueno, y un día Pachi tomando una cerveza me dice, Javi, con toda la gente que conoces, porque yo he jugado 15 años a fútbol de profesional, y con toda la gente que conoces tú de fútbol, le dice, ¿por qué no hablamos con algunos equipos para que no hizo un torneo? Bueno, total que eso lo dejamos ahí un poco, tocamos un poco el tema en Águila, el ayuntamiento nos dijo que sin problema, lo que pasa que el tema hotelero era totalmente inviable, porque en el hotel Don Juan, donde lo íbamos a hacer, no es que fuera pequeño, el problema es que ellos, no era viable para nosotros, digamos, porque ellos lo tienen, para esos fines de semana lo tienen lleno, entonces, lógicamente yo, Olga, que es amiga mía, pues lógicamente no lo iba a perjudicar, me entiendes, dice, Javi, te lo puedo dejar un poco más barato, dice, pero lo que no puedo es coger y bajarlo, porque yo lo voy a tener lleno a un precio, entonces, bueno, entonces, total, hablamos el año pasado, hablamos con Juan de la Cruz y con Belén, y a ver si había la posibilidad, y luego, yo conocí a Marina Rey, y apostaron, la verdad, que Cristina y Toñi, sin conocernos de nada, se han portado para quitarme el sombrero con ellas, porque aparte que son tremendas las dos en el plan de trabajo, no nos ponen ningún tipo de pega, nos han dado todo tipo de facilidades, y los niños los tienen a cuerpo de rey. Sí, aparte, ya no es que no tengan a cuerpo de rey, es que es increíble la manera de trabajar, lo bien que se trabaja con ellas, porque es que no te ponen ninguna pega para nada. Javi, no te preocupes, sin problema, lo que hagan falta... Algo pasa, algo pasa. O sea, que perfecto, y entonces, lo hicimos allí en Vera, salió fenomenal, y este año, pues bueno, por circunstancias, pues Vera no nos cedió su sede, y bueno, pues hablamos con Garrucha y hablamos con Turres, y se involucraron al 100%, o sea, fue venir a Vera, a este... O alcalde, ¿no? Sí, a Arturo, y Arturo y Paloma se portaron de 10, tuvimos una reunión con ellos, y desde el minuto, o sea, nada más que llegar, le presentamos el proyecto y nos dijeron, Javi, cuenta con el campo, sin problema, y Garrucha igual, Garrucha sin problema. Lo que pasa que, y perdona que te corte, Javi, que le estaba comentando a Pachi, este fin de semana concreto, es decir, si hubiese sido otro fin de semana, o el anterior, o que ya... Porque ahora mismo, en este mismo instante, se están haciendo las tomas de posiciones, que fíjate lo que te digo, que vengo del ayuntamiento, y no tengo ni idea, a día de hoy, ahora mismo, todavía no sé nada, ni he mirado el WhatsApp de quién es el alcalde de Turres, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, si a lo mejor quema la pata si hubiese hecho otro fin de semana, pero yo creo que el fin de semana que viene va a ser ya la bomba, ¿no? Es decir, lo hablaba con Pachi, ¿Vais a meter mil personas en el Levante almeriense, en los hoteles, en las instalaciones, la gente saldrá, en los negocios, se tomaran unas tapas, es decir, que esto mueve, estamos conjugando lo que es deporte, tú lo has dicho, que vienes del deporte, que vienes del fútbol, con el turismo activo, con... Todo esto es... Vamos a meter más, porque piensan que solo críos vienen 700 casi. O sea, con que te vengan... ¿Tienen dos padres? Tienen dos padres, viene el tío, el primo, los hermanos, los niños pequeños... El año pasado, ya te digo que el año pasado en Vera, todos los bares de alrededor fue una locura, o sea, eran solo 20 equipos, este año son 32, y en Vera el año pasado, lo que es todos los bares de alrededor, todos llenos, todos los bares llenos de gente consumiendo en Vera, y aparte ya no es eso, es que simplemente el nombre de Turre se habrá oído fácilmente en 100 sitios que yo he llamado personalmente. Muy bien, muy bien. 100 sitios, yo habré llamado, para conseguir 32 equipos, habré llamado fácilmente a 100 equipos de España. ¿Y dónde está eso, no? ¿Dónde está eso? Pues al lado de Mojaca. Efectivamente. Pues mira, tenemos identidad propia, aquí estamos en Turre, en el Levanta almeriense. Correcto, porque, ya te digo, porque se le mandaban los correos con toda la información del torneo, ya te digo, si habré hablado con 100, pues, o igual incluso más, para conseguir 33. Bueno, ¿cómo funciona un poco, y ya para esto nos va a servir también, para darle también difusión durante toda la semana, para que la semana que viene se llenen los dos campos, las dos sedes, tanto la de Garrucha, por supuesto, que es la que lleva la cabecera, pero no importa, nos da igual, porque somos hermanos, Garrucha y Turre, que se llenen de gente, pero, ¿cómo consiste? Porque he visto que los autocares van y vienen, juegan aquí, juegan allí, ¿cómo va esto? Efectivamente, nosotros, ayer, se hizo un sorteo, que no sé si tiene información del sorteo. Sí, bueno, me lo dijo un poco Pachi, pero eran las 10 de la noche Entonces, ya simplemente, simplemente, el grupo A y B, según donde cayera el campo de Turre o de Garrucha, los que jugaran contra ellos, pues, ya sabían, como luego se enfrentaban A y B, Garrucha estaba en el grupo A, me parece, porque salió primeramente la bola de Garrucha, y luego Turre en el grupo C. Entonces, ya sabíamos que C y D ya tenían que venir aquí, y A y B tenían que ir al grupo de Garrucha, o sea, que es porque está asignado para que las sedes de, los equipos de cada sede jugaran en su casa. ¿Y hay una final? ¿Hay una gran final? Sí, la final es mañana, por la tarde, en Garrucha. ¿Prevista más o menos la hora? Pues cuatro, entre cuatro y media y cinco. Sí, para que también les dé tiempo la entrega de trofeos y que los niños... Porque luego, luego la entrega de trofeos, luego está la entrega de trofeos, que le vamos a dar un trofeo a cada equipo y una medalla a cada jugador. Ah, muy bien, muy bien. Todos los 30, la semana que viene, los 32 equipos, y esta semana los 16, todos tienen su trofeo, y todos tienen su medalla, y todos tienen su camiseta de regalo, que se damos regalo a nosotros sin ningún tipo de... Del evento. ...de ningún tipo, es caso, Marina Rey, clínica Alejo de Lorca, clínica dental Alejo de Lorca, y Lua, que me gustaría desde aquí ahora, si me dan la oportunidad, agradecérselos, porque son las tres únicas... Que han puesto pelas. Bueno, Lua, bueno, pues ha puesto su... Nos va a ceder su campo, o sea, nos va a ceder sus instalaciones, que eso ya es de agradecer, ¿me entiendes? Y luego, pues efectivamente, la clínica dental Alejo de Lorca también se ha portado genial con nosotros, sí ha contribuido con dinero, pero aparte ya es amigo nuestro, y en el momento que le presentamos el proyecto, vamos, no lo dudo ni un momento, y lo de Marina Rey ya, o sea, no tiene palabras, o sea, yo... El tema de Marina Rey, perdona que reincida... No te preocupes, escúchame, que estamos aquí para eso. Perdona que reincida con ellos, pero es que... Sí es que son maravillosos, porque otro tipo de personas no te creen, a ti te vienen dos personas y te dicen que te van a llenar el hotel, que lo bloquee y te dicen... Venga, sí, va entero para nosotros. Bueno, pues os auguro muchísima suerte, soy unos valientes, y es verdad, porque soy joven, meteros en este berenjenal, calentamiento de cabeza, ya no es solamente un negocio, también es una ilusión, porque si no, no se harían cosas como esta, es muy complicado. Yo creo que sí que te puedo decir que nosotros el año pasado casi casi nos cuesta el dinero, te lo juro. Me lo imagino. Te lo digo. Si el año pasado, si el año pasado, si el año pasado hay un par de Villarreal y pagamos el campo a medias entre el Sevilla y el Rayo, que pagamos porque había un trofeo en Olula, pagamos los autobuses a medias, nos cuesta el dinero el torneo. Me lo imagino. Pero simplemente porque es que lo quisimos hacer perfecto, porque nosotros podemos haber quitado perfectamente muchísimas cosas. No tenemos por qué darle medalla a todos los equipos, no tenemos por qué darle cuando termina el torneo, el torneo termina. Le damos un bocadillo, le damos un humo para que la gente que se vaya, esta gente que se vaya a Getafe, esta gente que se vaya a Jerez, pues se vayan por lo menos con... Que me intenten bien. ¿Me entiendes? Pues sí. Javi, te auguro mucha suerte. Ahora voy a ver si puedo hablar con esta afición, no sé si los conoces, ¿sabes de dónde son? Sí, esta gente es del noroeste. Del noroeste. Vamos a hablar ahora mismo con ellos, a ver si nos quieren decir algo de dónde han llegado. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Vamos a estar aquí con vosotros. Gracias. Pero no era foto, era vídeo. Pero no ha pasado nada. Venga, vamos, bueno, me encuentro aquí, me encuentro aquí con un grupo metido en medio, ¿no? Vosotros, ¿de dónde sois? Del noroeste de Murcia. Es decir, el equipo vuestro se llama noroeste. Sí, son cinco pueblos, componentes de este equipo. De este equipo. Bien, ¿y cuáles? Llevas doble gafas, ¿no? Bien, ¿y cuántos niños tenéis jugando por aquí? Yo uno, uno. Cada uno tiene un niño, ¿no? No los tenemos redes. No tenemos ni idea, ¿no? Bien, y sois unos de Murcia, de Mula, me habéis dicho, ¿de qué más sitios? De Murcia no, Mula. Mula. Todos de Caravaca, muy bien. De Cejín. De Cejín, Moratalla y Calaparra. Sí. Y Buya. 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 Muy bien. Muy bien. Bueno, tenéis los niños jugando, me he metido yo aquí en medio con vosotros. ¿Habíais venido alguna vez aquí a Turre? Sí, yo no. El año pasado. No, yo no. No, a Turre no. pero aquí, bueno, el campeonato sí, el campeonato sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Estuviste en Vera, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se comportaron los niños? Muy bien, muy bien. Y los padres mejor. ¿Y qué opináis de este tipo de iniciativas? Es decir, venir los padres con los niños, fomentar el deporte, a ver quién me va a contar un poco toda esta movida. Venga, aquí te están señalando. Venga, cuéntame, cuéntame. Venga, ¿qué te cuento? Tú tienes un niño aquí también jugando. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? Porque la verdad que yo esto lo que quiero es trasladar también un mensaje, no como los padres apoyan a sus niños todos los fines de semana, porque claro, esto no es venir hoy a jugar, esto es todos los fines de semana jugando desde que empieza la escuela. Entonces, ¿cómo lo lleváis todo esto? A ver, mira, para empezar, ellos juegan en dos equipos, ¿vale? Cada uno tiene de su localidad y luego aparte está los de la selección comarca. Apoyarlos en todo lo que se puede, disfrutarlos con ellos y pasárselo pipa, cómo se lo están pasando. Conocen mucha gente y es una experiencia fenomenal para ellos y para nosotros como padres también. ¿Y en el hotel qué tal? ¿Cómo lo están pasando ellos, sobre todo ellos? Vamos, imagínatelo. Hasta los padres, hasta los padres dicen. Fiesta por la noche hasta las tantas, luego por las mañanas van medio muertos, pero vamos, es lo que vale, es lo que cuenta. Por supuesto, como le gusta, esto es como un viaje de estudio, ¿no? Yo me recuerdo un poco... Aún mejor. Bueno, pues, no os voy a entretener más, porque veo aquí súper animado, así que... Lo explica muy bien. Lo explica muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos apoyando al equipo. Venga, apoyando al equipo. Guardando la partita, ma oggi gioca la mia squadra del cuore, e scusami se faccio troppo rumore. C'è il secondo tempo, no, non è finita, intanto puoi parlare con la tua amica, un giocatore diretto verso la porta, e la nostra difesa che sembra morta. Ma dove si va a prendere il fiato, dopo che ha urlato, fa un caffè? Un giro intorno al tavolo, seduti ma che cavolo urlate, ma come si fa per una partita? Troppa la rabbia e dopo un po', torna quella stima, tutti amici come prima lo so. No, 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 e l'arbitro che fischia? Non ci voleva quel fallo, no, non ci voleva quel cambio, no, l'allenatore a cosa sta pensando? E adesso l'arbitro a cosa sta fischiando? Mi guardo intorno, amore, dove...